Son las cinco y pico en la discoteca Y es calladita salió de una biblioteca Nena buena pero conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome te voy a dar una beca Son las cinco y pico en la discoteca Es calladita salió de una biblioteca Nena buena conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome te voy a dar una beca No llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de cucho de brada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿Y tanto quieres que te monten un belly, un roll roll? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número, telefónico, a nadie le doy Donde quieras que nos veamos en el Radio Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor A mí me vio junto a la candy casi se desmayó Señora la cumpieza, bellaquearme en ella, no yo Yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, va por guay Son las cinco y pico en la discoteca Y es calladita salió de una biblioteca Nena buena, pero conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome, te voy a dar una beca Ya son las cinco y pico en la discoteca Es calladita salió de una biblioteca Nena buena, conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome, te voy a dar una beca Lolo, ya son las cinco y pico Explota la disco Ella está lucida, le escribí y me dejan visto Sabe que está dura de ese culo, estoy adicto Conmigo se cura porque se lo pongo rico Cuatro punto el GPA Le gustan los carros y las drogas como en GTA Sabe que la vida es una, por eso la tienen play Y por eso es que me gusta Que tú quieres que te diga Los pa'l piensan que están en la casa de una amiga Yo aquí diándome un shot de tequila de su barriga Con esa carita de inocente, wow, quién lo diría Son las cinco y pico en la discoteca Es calladita salió de una biblioteca Nena buena, conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome, te voy a dar una beca Son las cinco y pico en la discoteca Y es calladita salió de una biblioteca Nena buena, pero conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome, te voy a dar una beca Nena buena casi siempre, pero mala a veces Los pa'l no saben que se escapa desde los trece Detrás de ese culo llegó un par de meses Me dijo su edad, pero es que no lo parece Cuatro punto en la cama, en los estudios Peli negra, pero tiene el pelo rubio Se tiró fotos conmigo, no la subió Ella está el 98 como Yu-Gi-Oh Me sonrió, me sonrió, le gustan los niños malos No siguen si yo, ese pulo fuera del planeta Si tripillo, Michael Jordan en la cama Voy pa'l tripillo hoy Son las cinco y pico en la discoteca Y es calladita salió de una biblioteca Nena buena, pero conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome, te voy a dar una beca Son las cinco y pico en la discoteca Es calladita salió de una biblioteca Nena buena, conmigo se porta mal Cuatro punto bellaqueándome, te voy a dar una beca Alimentación, te voy a dar una beca Alimentación, te voy a dar una beca Un saludo, te voy a dar una beca